Para efectos de la Asamblea Legislativa, el mayor impacto que se puede generar es sobre el Impuesto Único sobre Combustibles. Hay algunas iniciativas que pretenden reducir ese impuesto, al menos de una forma temporal. Queremos plantear nuestra apertura para discutir esa reducción temporal, siempre y cuando también la acompañemos de una discusión responsable sobre la manera de compensar los ingresos que lleguen a faltar o a perderse por esta reducción del impuesto. Porque este impuesto se utiliza para cosas tan importantes como la inversión que realizan las municipalidades en la red vial cantonal o, por ejemplo, también en inversión en la Cruz Roja y también en el pago por servicios ambientales por parte de Fonafibo. Entonces hay que buscar una fuente de ingresos que compense lo que de allí no venga. De ese Impuesto Único sobre Combustibles, si llega a aprobarse una rebaja.